Esta es la historia del líder social colombiano Mario Granados, quien decidió vivir en carne propia lo que es la dureza de la indigencia, personas que viven en la calle y decidió irse a vivir con ellos para ver qué pasa, cómo es esta realidad y sobre todo encontrar alternativas para solucionarla. Mario, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a contar esa realidad y sobre todo cómo fue esa vivencia de estar en las calles, en los albergues, comiendo con ellos. Juan Carlos, fue un proceso que tuve de reflexión en el cual después de haber sido reconocido por la revista Gerente como uno de los cienviles de la sociedad, me fijé que en el proyecto de emprendimiento social que yo tenía me faltaba vivir una realidad, esa realidad que se vive en las calles con la mendicidad, con los indigentes, con las personas que no tienen nada, cómo sobreviven, qué hacen, yo nunca había vivido eso y tomé una decisión consciente y esa decisión me llevó a ver la realidad, tenía que ir a las calles, había aprendido cómo hacer emprendimientos, cómo llevar organizaciones al éxito, al triunfo y me faltaba ver si en las condiciones más difíciles de la miseria humana era posible encontrar emprendimientos y emprendedores y fue sorprendente Juan Carlos, la cantidad de líderes que pude conocer en las calles, personas resilientes por definición, tuve alcohólicos, prostitutas, travestis, conviví con ellos, fue muy duro, no niego que fue temeroso al principio, pero realmente el temor se transformó por vivencia y por conciencia, creo que lo que enseño yo en las organizaciones a salir de las crisis en las calles se ve perfectamente. Mario, ¿y cuáles fueron esos principales aprendizajes de esa experiencia de vivir en las calles? Juan Carlos, el principal aprendizaje es que los que menos tienen son los que más dan, es impresionante ver cómo había días en que no tenía para comer y estas personas daban inclusive lo que no tenían, aprendí que la mendicidad no es el que pide, un mendigo es el que teniendo no comparte, vi la indiferencia social, vi cómo en el mundo las personas que no tienen nada, con lo poco que tienen, hacen cosas que uno cree increíbles y hay una gran solidaridad, hay una gran solidaridad en el dolor, en la miseria, eso me permitió pulir todo el proyecto que venía trabajando años anteriores, porque realmente en los últimos cuatro años quise hacer un laboratorio social en donde yo fuera también coautor de ese laboratorio, entonces irme a la mendicidad, irme a las calles era lo único que me faltaba y aprendí la resiliencia, vuelvo y repito, los que más dan son los que menos tienen. Esa experiencia abre paso a un nuevo emprendimiento del que Mario ahora nos va a hablar, pero además hubo un momento muy clave que fue cuando Mario conoció la Carta García, ¿por qué lo transformó tanto? Hay momentos en la vida que marcan definitivamente la historia de los seres humanos, a los siete años una maestra me pidió que cuidara niños y a partir de ahí me quedé cuidando niños, por eso mi personalidad, mi forma de acercarme a la gente es lúdica, y a los 16 años el profesor Guillermo Greif en el Colegio Mayor de San Bartolomé vio que yo era un estudiante muy díscolo, que hacía demasiadas cosas y me dijo, Mario termina algo bien, léete esto, me dio la Carta García, cuando yo leí la Carta García al otro día el profesor de Grey me preguntó, Mario, ¿qué es un líder? y le dije, maestro, un líder es el que hace caso, y a partir de ahí comencé a hacer caso, entonces me volví en un excelente discípulo, lo cual propició que yo llevara a feliz término todas las metas y todos los proyectos que me iba fijando. Hay un momento de su vida en donde Mario viaja a Japón y se certifica en JUSE, y adicionalmente viaja a Buenos Aires, posteriormente para manejar el tema que es muy importante en su vida, que es el que tiene que ver con la calidad, háblenos de eso Mario. Para un soñador los apalancamientos son fundamentales, el gerente general de la compañía Mario Camacho y el presidente de mi empresa, el señor Samuel Lieberman, judío, vieron en mí actitudes docentes, y me mandaron a formarme con los japoneses, aprendí cosas extraordinarias allí, y desarrollé un modelo propio, tomé el Kaizen japonés, tomé toda la vida de Jesús como maestro, y tomé el modelo de Steve Jobs como gerente, armé todo un concepto que denominé liderazgo Ichiban, obviamente la gran raíz es japonesa, Ichi significa número uno, y camino es van, entonces el concepto y la traducción es el camino para ser los número uno. Desarrollé este modelo en el grupo Flores a nivel mundial, y pude comprobar que el concepto de cultura básico es el orden, el aseo, el descartar las cosas que no te agregan valor, y eso lo corrobore en la calle, los mendigos no tienen sino lo que necesitan, y con eso pueden construir su existencia, entonces el liderazgo de Ichiban es una alternativa fundamental. Mario, y acá veo unos símbolos que hacen parte de su vida, nos los explica por favor. Bueno, yo diría que el primero es Pinocho, Pinocho es la parábola de los sueños, comenzó desde los siete años, cuando conocí la vida de Pinocho entendí que lo primero que tienes que tener es un sueño, lo segundo, la conciencia que está representada por un Pepe Grillo, y lo tercero, la verdad. Cuando vi la película Mentiroso, Mentiroso de Jim Carrey, comprendí que la verdad verdaderamente es el camino del liderazgo, y a partir de ahí mi gran esfuerzo ha sido no decir mentiras. Juan XXIII decía una frase maravillosa, lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo haga, y lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga, eso es liderazgo. Como tal, Pinocho es el comienzo, pero todo el proceso de formación en el Japón está sintetizado en este sable, esta es la katana japonesa, me la entregó mi maestro, el profesor Ishiro Miyawuchi, ¿qué representa realmente la katana? Sabiduría, sabiduría e inteligencia, y viene a comprender eso leyendo Job 28.28, allí dice, y Dios dijo al hombre, la sabiduría es temer a Dios, y la inteligencia es apartarse del mal. Y a partir de ese concepto, uniendo los sueños, los valores, los principios del buchido samurai, fui construyendo una idea que se sintetizó en la parábola de la sopa de piedra. La sopa de piedra es fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto de la fundación Angel for the War. Me parece Mario que es muy importante que contemos esa maravillosa historia de la sopa de piedra. Esto es algo maravilloso Juan Carlos, me encontré esta piedra hace 23 años, cuando nació en mí la idea de la fundación Ángeles por Colombia para el Mundo, que ahora es Angel for the War, y no sabía lo que significaba la piedra hasta que escuché una palabra de Anthony de Melo, es muy sencillo pero muy profundo, de hecho este fue mi laboratorio con los mendigos de la calle, y el producto de eso es que ahorita en varios municipios vamos a crear la sopa de piedra para los mendigos de la calle, porque no se pueden acostar con hambre, lo mínimo que tenemos que garantizar es una comida digna para una persona. Un hombre llegó a un pueblo con una piedra y fue a la casa de una mujer, tocó la puerta, la mujer le dice que quiere, él le dice, señora tengo hambre, usted me podría regalar algo de comer, no tengo nada caballero, señora si usted me presta una olla, agua, fuego, con esta piedra yo puedo hacer una deliciosa sopa, la señora dijo, usted está loco, sin embargo confió en él, tal vez porque venía muy bien vestido, entonces le prestó una olla, y él le dice, señora la olla más grande que tenga, esa olla grande se colocó en el centro del pueblo, le echó el agua, empezó a hervir, y la señora le dijo, listo eche la piedra, no, no la piedra no se puede echar hasta que el agua esté hirviendo, pasó una chismosa y preguntó, ¿qué estaban haciendo ahí? La señora al contarle, le dice a la chismosa, bueno y usted no le habían dicho al alcalde, fue, le dijo al alcalde, y el alcalde al cura, el cura al pastor, al policía, a todo el pueblo, y cuando todo el pueblo llegó, el agua hirvió, y el hombre depositó la piedra, al rato probó, y dijo, delicioso, si tuviéramos unas papitas, esto sería increíble, un señor que estaba ahí dijo, hey yo tengo papas, y fue y las trajo, más tarde pidió verduras, y el uno dijo, yo tengo cebolla, yo tengo tomate, y cada uno trajo lo que tenía, más tarde al pedir la carne, el alcalde, el cura, colaboran con pollo, carne, y al final la sal, que ha sido lo más difícil, lo más difícil de Juan Carlos, ha sido la sal, que los discípulos, los que comprendan este proyecto, pero ahí vamos, entonces cuando echa la sal, dice, listo está, platos para todo el mundo, la gente fue, trajo platos, algunos regresaron con pan, vino, y no falta el costeño, que trae su tremenda grabadora, se arma qué fiesta, todo mundo come, de pronto el hombre se va, la mujer lo encuentra a la salida, el pueblo le dice, no te vayas, quédate con nosotros, nosotros necesitábamos un líder como tú, una persona social, nos ha puesto a colaborar, a todos participar, él dijo, allá me quedé, allá dejé la piedra, cada vez que quieran hacer sopa, usen la piedra, y agregó, hacer esto, en conmemoración mía. Realmente sorprendente, impactante esa historia, Mario, y cómo es todo origen, entonces a la fundación, y qué es lo que viene para ustedes. Juan Carlos, lo que viene es maravilloso, la fundación, ahora, Angel for the World, tiene básicamente dos objetivos, uno, crear la organización de Naciones Unidas, en el compartir, con sede Sabaneta, Antioquia, Colombia, en donde 195 países, tengan una mujer presidenta, porque la idea de la organización, es traspasar el liderazgo del mundo, a la mujer, a la mujer emprendedora, porque en las calles aprendí, que son las madres, cabezas de familia, las que desarrollan, los verdaderos proyectos sociales, entonces la fundación, que es una piedra, entregará también, la nueva carta García, para los líderes, Sichivan de la humanidad, a través de cinco obras sociales, formaremos líderes Sichivan, en empresas, organizaciones, especialmente en las comunidades, para que transformen ellos mismos la realidad, formaremos padres de familia, que a su vez formen líderes Sichivan, acompañemos y acompañaremos gobernantes, éticos, responsables, que inviertan bien los dineros públicos, y sepan hacer sopa de piedra, haremos proyectos sociales, donde cada proyecto tendrá un líder, y un equipo de alto impacto, y finalmente, una gestora de sueños, para facilitar el logro de los sueños de los demás, porque esos son los milagros, todos podemos colaborar, todos tienen una piedra que aportar, ahora es tu decisión, convertirte en un ángel, de la fundación Angel for the World. Mario, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, que haya mucha gente que se sume a esta causa, en diferentes países del mundo. Juan Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a los emprendedores, y en especial, quiero activar el ángel de las mujeres, llegó el momento de la mujer, en el emprendimiento, en la parte social, necesitamos un mundo, al alcance de los niños, de los adultos mayores, y especialmente de los mendigos, y recuerden, un mendigo, no es el que pide, un mendigo, es el que teniendo, no comparte con los demás. Mario Granado, CEO, Fundación Angel for the World. Mario, mil gracias, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, jameño, yameño. Mundo,